Nos vamos ahora hasta la región de Valparaíso, ya que en la comuna del mismo nombre, la comuna de Valparaíso, también se generó una balacera que dejó a un hombre de 49 años fallecido y también a otro hombre herido en una de sus extremidades. Todo esto ocurre en calles Moliere y El Vergel, esto en la parte alta de la comuna de El Puerto. Aún está en materia de investigación finalmente qué es lo que ocurre. Lo que se conoce es que estos hombres se habrían estado trasladando por estas calles, por calles El Moliere con El Vergel, cuando un grupo de desconocidos habría aparecido y le habría propinado una serie de disparos. Disparos que terminan costándole la vida en el lugar a este hombre de 49 años, mientras que su acompañante fue trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren, donde se encuentra siendo atendido por el disparo que recibe, sin embargo, permanece fuera de riesgo vital. Los invito a que revisemos declaraciones al respecto de autoridades. Esto producto de un sujeto con el cual la familia de la víctima mantendría rancillas durante muchos años, habría llegado hasta el domicilio a increparlos. El imputado habría percutado diversos disparos, uno de los cuales impactó al padrastro del fallecido en la pierna, como ya señalé, y a su hijastro en el tórax. En este sentido, debemos señalar que los investigadores se encuentran realizando diversas diligencias con la finalidad de, en primera instancia, establecer la identidad del imputado, lo cual, en horas posteriores, van a ser entregados a la fiscal a cargo de la investigación. Asimismo, también es importante señalar que se acaba de levantar evidencia hematológica, evidencia científica, evidencia balística también desde el sitio de suceso.